Así es, ese anticiclón que está muy estático, pero no tenemos que preocuparnos mucho porque hoy será el último día de ese anticiclón anclado porque de cara a mañana y pasado bajará las temperaturas, se notará más viento y llegarán las borrascas, las lluvias, limpiando ese ambiente y dejando, pues bueno, la mitad norte peninsular ambiente mucho mejor, más cálido, esa sensación también incluso térmica a primeras y últimas horas del día, por eso el nubo será más compacta, pero el índice de contaminación va a disminuir de manera significativa. Aquí lo tenemos, hoy en la tarde el sol estará muy presente, la calima en Canaria y los valores máximos que van a subir en regiones del Cantábrico y de Andalucía bajando la comunidad valenciana, así que los valores diurnos, las máximas, oscilarán entre los 26 y 27 grados en zona centro en el norte, 32 en la región de Murcia, alcanzando los 31 en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, menudas imágenes, las acabamos de ver que nos ha dejado el tiempo de las últimas horas, decimos más parecido al verano Mercedes y no hay que olvidar que no estamos ni siquiera en primavera, que sigue siendo invierno. Fresco en la mañana, sacalor en la tarde, la boina de contaminación que está también muy presente en la Comunidad de Madrid y Calimas, en Canarias, día anticiclónico típico del comienzo de la primavera meteorológica. Temperaturas que, bueno, los valores son muy por encima de los normales para la época del año, con esas máximas superiores a los 26 grados en las mitades del sur del este peninsular, en el extremo norte del Cantábrico van a subir un poquito más, también lo van a hacer la región de Murcia, en el litoral de Andalucía, donde van a sobrepasar los 32 o 28 grados en las horas centrales del día y otra vez más en Canarias sobre los 31. Pues bien, mañana llegan ya los cambios de manera muy significativa. Empezamos con un descenso térmico, se inestabiliza esa atmósfera, empieza a bajar de manera notable la comunidad gallega, en el resto empezamos a notar los cambios de cara a la tarde, de un descenso mucho más notable para el domingo. Termómetros por debajo de los 6 u 8 grados a las máximas que estamos registrando, alcanzarán, pues bueno, valores sobre los 16, 18 grados en puntos de la Comunidad de Madrid, en el extremo norte, también en zonas de Meseta Norte, del Alto Ebro, País Vasco, Cantabria, zonas de Navarra, un descenso muy notable también en zona centro, en Andalucía y en Canarias, en el resto subiendo en el litoral mediterráneo. En cuanto al estado del cielo, también esperamos esos cambios más significativos para el sábado y el domingo. Hoy viernes la calidad del aire, como bien saben, es deficiente. Las altas presiones, esa inversión térmica, la ausencia de vientos y el sol en la tarde, todo esto provoca que las temperaturas suban, que los niveles de pollutantes sean bastante elevados y se concentren a nivel de suelo. Ahí lo tienen, eso es lo que tenemos hoy, ausencia de lluvias, la calima en Canarias muy presente, pero a partir de mañana comienza a moverse, a instabilizarse las capas bajas de la atmósfera y a dispersarse esos pollutantes, porque ya en el extremo norte vamos a empezar a ver, esa nubosidad más compacta, el viento empezará a ganar fuerza y esas precipitaciones en la comunidad gallegui también podrían extenderse a lo largo del día en zonas del Cantábrico. En el resto sigue sin llover, la calima o el polvo suspensión estará en el archipiélago atlántico, pero será el domingo cuando lleguen esas lluvias, los chubascos ocasionalmente acompañados de tormento. Una probabilidad de esas precipitaciones a lo largo del día más elevada en zonas del centro peninsular también llegarían a regiones del Mediterráneo. Ojo a las nevadas sobre los 1.500 metros, las rachas intensas de viento en el extremo norte peninsular y al sol que continúa estando presente en Extremadura, Andalucía, Melilla y Ceuta.